Seguimos en agritutal.com, ahora estamos con Aymar Pena, responsable de cultivo girasol de BASF. Aymar, hoy vas a hablar un poco de lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, malezas, ¿qué es lo que se viene para el girasol? Sí, ¿qué tal? Mirá, estamos presentando una vez más en el congreso de girasol la tecnología Clearfield, la tecnología Clearfield Plus, que es una tecnología que une a semillas de alto potencial de rinde, como es el caso de la tecnología Clearfield Plus, que se lanzó en el año 2010, y además de esa semilla de alto potencial de rinde, une a una herbicida, como es el ClearSol Plus, una herbicida contundente, control inicial, y una recibalidad a medida del cultivo que le da una flexibilidad al cultivo de girasol Clearfield Plus, una seguridad en la rotación con el resto de los cultivos. ¿Cuáles son las principales limitantes que ven ustedes del cultivo de girasol de acá para adelante? Sí, el cultivo de girasol como principal limitante que va a tener, y una puesta a prueba fuerte que tiene, así como también el resto de los cultivos, como puede ser soja y maíz, están puestos a prueba desde hace un par de años y a futuro vemos que va a seguir creciendo la problemática de malezas. Es por eso que estamos desarrollando un sistema de control de malezas que tiene que ver con distintos modos de acción. El ClearSol Plus en este caso es una combinación de dos imidazolinonas, y a futuro vemos que tenemos que seguir creciendo en esa línea. El sistema Clearfield Plus en girasol es una columna vertebral que vemos para el cultivo y que le permite al productor tener un muy buen control de malezas y a su vez protegerse de distintas problemáticas que pueden venir a futuro con malezas más difíciles y resistentes. En un contexto en el cual el girasol viene retrayendo superficie por quizás más temas políticos, económicos que tecnológicos, ¿cómo crees que eso puede llegar a impactar al desarrollo local de nuevas tecnologías? Sí, mira, nosotros vemos que el girasol tiene una oscilación año tras año, pero se mantiene su superficie dentro de máximos y mínimos que tienen que ver mucho con la sustentabilidad de la empresa agropecuaria. Sabemos que cada cinco años, si miramos a una escala de cinco años, el productor agropecuario sabe que hacer girasol es sustentable porque en cinco años, tres años seguramente es el cultivo más rentable por encima de soja y maíz. Así que viendo un poco la película completa, involucrando más de una campaña productiva y teniendo en cuenta aspectos de rotación y aspectos locales sobre donde se desarrolla el cultivo, vemos que el girasol sigue teniendo una respuesta a la sustentabilidad de la empresa agropecuaria hoy día. Muy bien, Naimar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.